Desde las últimas semanas de julio siempre pasaba eso, gente ponía carpas literalmente y lo que sería hoy, a las cero horas, se abrían las puertas para que la gente pueda entrar al templo y bueno, se esté cerca de este santo en su día. Lógicamente las cuestiones cambiaron de la mano de la pandemia, por eso vamos a nuestro móvil. Está Alejandro Moreira trabajando allí en esta zona de Liniers. ¿Estás por ahí, Ale? ¿Se lo hago así? Estoy ante el altar, Diego, estoy ante el altar. Una cosa que uno podría decir, en tiempos pre-pandemia hubiera sido imposible que nosotros llegáramos aquí por la cantidad de gente que se agolpaba aquí. Afuera, nadie, muy bien, todos respetando la cuarentena, paran 30 segundos, un minuto las personas que están yendo o viniendo de trabajar y que son fieles y se paran frente a la catedral en este caso, pero, al santuario, pero no hay gente que se haya venido a agolpar aquí para hacer, digamos, para pedir o para agradecer. Eso es muy importante destacarlo. Y estamos junto al padre Toto, o Alejandro, que es el párroco de aquí, del santuario de San Cayetano. Y es muy especial este 7 de agosto porque cambia todo, ¿no? Las multitudes no están, pero, bueno, yo imagino que ustedes saben que espiritualmente sí lo están, ¿no? Claro, están de otra manera, ¿no? Están en sus casas y lo que decimos nosotros, el santo va a las casas. Entonces, que no vengan para acá físicamente por esta cuestión de la salud. Nos tenemos que cuidar entre todos. No, allá hay una linda imagen de una barca, que hay un dibujito del Papa, de un médico. Todos estamos en la misma barca, en el medio de las olas. Todos nos tenemos que ayudar. Y en este momento pedimos que nos vengan físicamente. Pero que sí haya fiesta. Necesitamos fiesta. Necesitamos alegría. Necesitamos fe. Necesitamos salud y pan y trabajo. En la vida de San Cayetano, él se dedicó a cuidar enfermos muy delicados, a los más pobres también. Y a que tenga todo el mundo fe, ¿no? Poder como respaldar la fe de la gente. Entonces, nosotros lo conocemos como patrono de la providencia, del pan y del trabajo. Entonces, en este día necesitamos todo eso. Y ya que lo tenemos, le decimos a San Cayetano que no tiene límites, porque es santito, que llegue al trabajo de cada uno, a todos los rincones del país, de la ciudad de Buenos Aires. Y que le pida a Dios por la salud de todos. Como él, en vida, se dedicó a cuidar enfermos y en dedicarse a los más postergados. Hizo un banco para gente pobre, porque decía, la gente de plata ya tiene plata. El pobre necesita un pesito para poder arrancar con un trabajo. Le pedimos a él especialmente la fe, le pedimos también la salud, muy especialmente, y que a nadie le falte el trabajo. Si a alguien le falta, estamos rezando junto a ellos. Si está medio flojito, porque está todo medio flojito también, y el que lo tenga, que lo agradezca. Acá en el santuario somos testigos de que la gente, en gran número, viene a agradecer. También por el chat de YouTube y de Facebook. La mayor parte de este año de las intenciones son pedir por la salud, así que nos unimos. San Cayetano se dedicaba también a eso. Él era una familia de mucha plata, vendió todo lo que tenía. Era un noble veneciano, no de Vicenza. Vendió los castillos que tenía, hizo hospitales para enfermos incurables, y él mismo atendía a los enfermos, junto con mucha gente más. Y en esa época no se celebraba misa todos los días. Él celebraba todos los días porque decía, si no estamos en las manos de Jesús, si no nos alimentamos de la comunión, yo no puedo hacer este trabajo. Y las enfermeras y la gente que estaba en el hospital decían lo mismo. Entonces, en el 1400, él celebraba misa todos los días. Principio del 1500. No era lo habitual, en ese momento eran los domingos nomás. Él pidió todos los días para poder alimentarse de Jesús en la comunión. Y padre, ¿cómo va a ser la ceremonia durante toda la jornada aquí en San Cayetano, en Liniers? Bueno, y en cada uno en su casa. Capaz que recién escuchaban algunas otras voces de alguna otra nota de algún colega, y de sacerdotes que están leyendo intenciones de los cuadernos. Estamos leyendo los chats y contestando a algunos, y también poniéndolos al aire. Estamos rezando responsos, porque uno de los dolores de este año es que mucha gente murió sola. O en los hospitales, por prevención no podían ni acercarse los parientes a la cama. Y en el cementerio a veces ni el ministro religioso podía ir, después habilitaron. Entonces, también rezar responsos para la gente, para que tenga paz. Esa familia que no pudo estar presencial, despidiendo a su ser querido, también rezar de esa manera. Y bendiciones, y también saludos de santuarios del interior del país. Vamos a ir pasando por las redes. Así que si a lo mejor quieren engancharse en nuestras redes un ratito, hay saludos de Guadalupe de Santa Fe, de la Basílica de Luján, de San Juan también, de San José de Hachal. De Lourdes, de Santos Lugares, que cumple 100 años este año. Y así de muchos lugares, del cura Brochero de Córdoba. Muchos saludos y reportajes también vamos a tener de distintos curas que pasaron por acá. Hay gente que colabora con el santuario. Diego, te está escuchando el Padre Toto. Hola, Padre, buen día. Me quedó una sola duda que es... Hola, Diego, ¿qué tal? Buen día. Gracias por recibirnos. ¿Dónde van a ser las misas que se van a transmitir vía internet? O sea, las van a hacer allí donde está usted, usted hablándole a una cámara, a un celular, es así. Díganos, ¿en qué horarios van a ser las misas y cómo la gente puede llegar a verlas? Un 7 de agosto común, acá hay 14 misas. Se hacen muy poquitas acá adentro y todas en la calle. Afuera, sí, ¿no? Por más que yo voy a todos los años a cubrirlo. Por la cantidad de gente. Y este año, ¿cómo va a ser entonces? ¿A qué hora y cómo se van a poder ver? Son esas dos cositas concretas que necesitarías saber. Este año hacemos menos por la situación, hacemos tres misas. Una ya fue a las 12 de la noche con apertura virtual del santuario y una misa pegadita. Ahora dentro de un rato, a las 11, dentro de un par de horitas, viene el obispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli. Y vía YouTube, Facebook, la página del santuario y los medios que estén presentes en ese momento, también se va a poner la misa. Y a las 7 de la tarde va a ser la última, pero durante todo el día, como decíamos recién, con bendiciones, con oraciones, con intenciones y con reportajes y saludos de santuarios del interior del país y de otros lugares. Seguro, bueno. Así que repasamos, a las 12 ya fue, a las 11 la próxima y a las 7 de la tarde. La de las 11 la central que viene el obispo de Buenos Aires. Perfecto, muy bien. Bueno, les deseamos suerte entonces con la acción tecnológica. Vamos a rezarle a Dios que no se corte el 4G y ese tipo de cosas. Van a andar todo muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes. También la dirección de cultos nos da una mano y nos puso un equipo para poder transmitir, para que sea más fácil que llegue a la gente. Así que muchas gracias a ustedes por permitir que San Cayetano llegue a la casa de todos. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y gracias a Alejandro. Estaremos pendientes entonces vía online de estas misas.